Sí, las tablets que todos los pibes, toda la gente de la educación lo estaba esperando y que no es ni la primera ni la última. Esto es un proceso de tecnología que el gobierno de la provincia, el gobierno nacional están comprometidos y nosotros mismos estamos trabajando para que todos los pibes, toda la gente que está en la educación lo tenga. Es más, también estamos haciendo gestiones para que próximamente los jubilados también tengan, porque hay programas nacionales para la entrega a los jubilados, para eso también vamos a trabajar, así que contentos porque es un día de fiesta porque mucha gente va a acceder a la tecnología. Bueno, y ahora lo llevo al ámbito político. Ya estamos próximos, muy poquitos, a octubre. ¿Qué repercusión tiene la gente? ¿Qué es lo que usted percibe? Mirá, hoy exactamente falta un mes, 30 días. 30 días y a esta hora casi cerrando los comicios. Bien, con alegría, transmitiéndole nuestras inquietudes, nuestras pasiones, transmitiéndole todas nuestras posibilidades de gestión que tenemos a través de la relación con el gobernador, a través de la relación que tenemos con Sergio Massa y seguramente la gestión que ha sido nuestra característica, la construcción de vivienda, la construcción de escuelas. Nosotros estamos apostando mucho a la reconstrucción, decimos, porque en estos 8 años no se han construido viviendas, no se ha construido la escuela secundaria 3 de Chacras. Es una materia pendiente que para mí es una vergüenza porque hasta se perdió el expediente. Una escuela secundaria que fue creada con mucho esfuerzo, que funciona hoy en la escuela 18, tendría que haber tenido hoy ya su edificio. Nuestro compromiso es llevarlo adelante, nuestro compromiso es de generar en la zona de Chacras un nuevo CAPS para que tenga la atención primaria de la salud toda nuestra gente, el compromiso de llevarle la luz y el alombrado público a todos nuestros vecinos, el compromiso del agua potable, el compromiso de cloaca, compromiso de servicio que no es un enunciado, ya lo hemos hecho. Y por lo tanto, ahora con el gobierno de la provincia y nacional, como te decía, vamos a tener una etapa muy productiva para nuestros vecinos. Usted dijo una palabra muy clave que es reconstruir. ¿Qué siente cuando un trabajo que causó mucho tiempo y se vio destruido en estos últimos años? Nosotros hacemos gráficos de decir que hace 8 años este gobierno tomó un auto cero kilómetros y hoy no pasa la BTV, para hacer gráficos. Era una pena, una pena porque el que pierde no es la política, pierde la gente, pierde la gente en tener su vivienda, pierde la gente en tener su alombrado público, pierde la gente en no tener su escuela 18, que tanto costó porque en su momento se inauguró el jardín, se hizo el edificio, se hizo la escuela secundaria, porque todo era un proceso dentro de la escuela 18, no se amplió la escuela 18, no se construyó la escuela secundaria. En ese momento también dimos la construcción del destacamento policial en Chacras y hoy no hay cámara suficiente, no hay una posibilidad de control también con la tecnología, no hay suficiente personal, a pesar de que el gobierno de la provincia adjudicó 10 patrulleros cero kilómetros a General Lavalle, no hay personal suficiente, las comisarías y destacamentos policiales, su comisaría no están en condiciones humanas para que la gente esté, el personal trabaje con comodidad, las escuelas no están funcionando en la infraestructura porque se ha acrecentado la matrícula y no así los metros cuadrados o el mantenimiento de las escuelas, a pesar de que General Lavalle este año tuvo 122 millones de precios en presupuesto de fondo educativo, el año pasado, por ejemplo, no sobró, no se usaron 35 millones de pesos en las escuelas y las escuelas tienen déficit, entonces tener la plata en plazo fijo en el banco significa no darle a la gente lo que le corresponde, en servicio, ya sea servicio de justicia, educativo o de seguridad, y por eso nosotros siempre estamos en contra de tener dinero en plazo fijo en los bancos, el dinero tiene que estar en la gente, en los servicios y en estar siempre al servicio de la comunidad, nosotros por ejemplo también con el personal municipal, estamos convencidos que tiene que estar dentro del marco de la ley, todo aquel trabajador que nosotros vamos a garantizar la estabilidad de los trabajadores de hoy, y todo aquel trabajador que tenga un año de antigüedad, como dice la ley, es trabajador de planta permanente, así que vamos a respetar esto, vamos a respetar el tema de actualización de salario con la inflación, que hoy no está, hoy el salario ha sido aumentado un 60% y la inflación fue el 124, nosotros creemos que vamos a pagar el bono que la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional ha promocionado y ha reconocido a los trabajadores privados y públicos del bono, nosotros vamos a garantizar a los trabajadores para el mes de diciembre junto con el aguinaldo el pago, porque el intendente se ha negado, nosotros lo vamos a pagar en diciembre con el aguinaldo a los trabajadores esos 60.000 pesos, nosotros vamos a garantizarle al trabajador un cuidado especial porque vamos a crear la Secretaría de Recursos Humanos para que el trabajador tenga la asistencia social, la asistencia médica, todo lo que corresponde a un municipio moderno y actualizado, por eso nos vamos a preocupar a los trabajadores porque los trabajadores son la herramienta de prestación de servicios, no solo el trabajador es contemplado por quienes trabajan, sino también por la comunidad, la comunidad recibe del trabajador su esfuerzo, el trabajador recibe su salario, pero también el trabajador tiene que estar sano, bien atendido, bien remunerado, para eso tenemos experiencia y lo vamos a hacer.